Hablamos ahora del malestar y el dolor de dos familias en Bogotá. Uno de ellos, venezolano, venezolana, ella, de 29 años, el colombiano de 28. Se conocieron a través de Internet. Ella se vino a Bogotá a vivir con él y resulta que hasta el día de hoy están desaparecidos. Vean ustedes mismos lo ocurrido en el sur de Bogotá. Un joven colombiano se enamoró de una venezolana por Internet. La trajo a vivir a Bogotá y ahora los dos están desaparecidos. Lo más extraño de este caso es que en la casa donde viven dejaron todo lo que tenían. Las familias de Yeluani Puente y Ángel Rivera denunciaron el caso. Reportaron el vehículo donde se transportaban y hasta el día de hoy no hay rastro de sus paraderos. Todo lo que él tiene está en la casa y se desapareció solamente el carro y él y la muchacha. También está desaparecida ella. ¿Hace cuánto se conocía con esa ciudadana? Aproximadamente, en lo que yo tengo entendido, como unos cinco meses, más o menos, sí señor. Hace poco, sí señor. ¿Cómo se conoció con ella? Por Internet la conoció, creo que ella se vino desde Venezuela y se vino para estar con él ahí. La búsqueda continúa ahora por fuera de la ciudad, ya que en Bogotá descartaron los hospitales, las estaciones de policía y en medicina legal.